One, two, three, four, y se que ya era la vida, y cuando menos lo esperaba fue todo. Como un sinsentido, iba por la vida, en la dirección de una gala perdida. Yo pensaba que no llegaba, yo pensaba que no vendría, que el amor a mi puerta nunca llamaría. Por dentro me está ahogando, quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba fuiste tú mi salvavidad. Estaba desesperando, no encontraba la salida, y entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Afuera lo malo, 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 yo me quedo a tu lado, lado, lado. Afuera lo malo, malo, malo. Afuera lo malo, 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 yo te quiero a mi lado, lado, lado. Afuera lo malo, malo, malo. Dino Vargas, perdámonos, pases la vida volando. Borremos juntos los momentos amargos. Que si tú quieres que te cante yo canto, y si quieres correrte un montón en el Lambo. Bésame, dime a ver cómo que tú quieras ser. Dime tú si quieres volver a sentir mujer. Yo te prometo una vida. Por dentro me está abogando, quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba fuiste tú mi salvavidad. Me estaba desesperando, no encontraba la salida, entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Ay Dios mío, tú eres la única que me quita el frío, la que me hace perder el sentido, la que me deja todo por dentro encendido. Y me provoca una sobrecarga, que me deja temblando en la cama, nadie hace lo que tú con la mirada. Tú eres la única que me hace falta. Para afuera lo malo, 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 yo me quedo a tu lado, lado, lado. Para afuera lo malo, malo, malo. Para afuera lo malo, compadre. Para afuera lo malo, 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 yo te quiero a mi lado, lado, lado. Para afuera lo malo, malo, malo. Dímelo de Marco. Aunque nunca te soñé, en tus ojos yo miré, que algo tan hermoso pude ver, por dentro me está volando. Quise llegar a la orilla, y cuando menos lo esperaba, fuiste tú mi salvavida. Me estaba desesperando, no encontraba la salida, y entonces tú me enseñaste a no sufrir por tontería. Controlando el beat. Controlando el beat.